¡Váyanse a la verga, piso mugroso! Estas ideas en las personas y que podría hacer que termine con el universo como ocurrió en el pasado, ojalá y no le pase a The Batman, pero vamos a analizar por qué usando de base lo que están viendo en pantalla, ¿no? Vamos a hablar un poco y vamos a aclarar bastantes cositas, así que vayan por sus palomitas que empezamos. ¡Váyanse a la verga, piso mugroso! 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 En los comentarios y en la descripción les dejaré los enlaces para que puedan checar esta aplicación. ¡Váyanse a la verga, piso mugroso! 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 Un saludito a Alejandra Vinci, mi esposa, un corazoncito a Samantha Pedrosa, DC Army Nightmare Team, Nerio Fonseca, Huesos Dishuesos, Vector Saco, Lobo Guapo, Sarni, Gollum Reviews, Edward Dopp365 y Daniel Tineo. Un saludito a todos ustedes y ya saben, si quieren aparecer el siguiente video, síganme a través de Twitter, den retweet en las publicaciones y aparecerán en el siguiente. Y bueno, vámonos a hablar de lo que nos truje, lo importante, y es sobre The Batman, ¿no? Esta película de Matt Reeves que salió hace unos días y que ha generado bastante controversia en el fandom de DC. Creo que esto ya va a ser normal, es una norma, es una regla general esta controversia. ¿Y por qué está él en pantalla? ¿Por qué está él en pantalla? Bueno, porque, bueno, básicamente vamos a coger algunas de sus declaraciones y la verdad es que no hay que irnos en contra de solo un personaje. La verdad es que este problema es mucho, mucho más grande y creo que nos incluye a todos nosotros, por eso lo voy a comentar aquí. El problema es lo que está ocurriendo con The Batman, ¿no? Muchas personas, al igual que él, empiezan a comentar que qué importa si se acaba el Snyderverso, el DCU, lo que se creó con The Batman es correcto y iríamos por buen puerto. Entiendo sus declaraciones, o sea, las entiendo perfectamente, de alguna manera las comparto porque entiendo que si no vendrá lo de Zack Snyder, ¿no? Si ya se decidió... Amigos, si deseas unirte al canal puedes hacerlo en el nivel VIP, el primero de todos, por 19 pesos. Los beneficios serán insignias, emojis personalizados, podrás aparecer en los créditos del próximo proyecto Stop Motion que estoy haciendo. Y también videoconferencias donde podemos charlar, platicar un rato, donde podrás darme sugerencias de videos y esa videoconferencia será grabada para aparecer en el canal. Así que sí, podrás aparecer en este mismo canal. Adiós. Si alguien en Warner decidió y continuamos con películas de la calidad de The Batman, pues sería algo correcto. Sería algo que, bueno, dentro de lo malo, sería una buena opción, ¿no? A diferencia de continuar con las películas que habíamos tenido los últimos tiempos, ¿no? Sobre el hombre murciélago, bueno, sobre DC más bien, ¿no? Entonces, entiendo sus declaraciones desde ese punto. Desde ese punto lo entiendo perfectamente. Pero, pero creo que el problema acá es por qué existen estas comparaciones. Que no hemos aprendido nada de lo que ocurrió en el pasado. O sea, que tenemos tan poca memoria de lo que ocurrió en el pasado para volver a decir esto. Para volver a traer estas declaraciones. De verdad es que me sorprende. Me sorprende en realidad. Lo que ha ocurrido con, ya vense The Batman. Ya vense cualquier película de DC. Ya vense Batman v Superman en su momento. ¿Por qué inicia las comparaciones? Ya le pasó a Batman v Superman cuando la gente decía y la comparaba con el MCU. ¿Por qué compararlo con el MCU? O sea, ¿por qué querer que Batman v Superman fuera igual al contenido que estamos viendo en el MCU? Ahora, ¿quieren que todo el contenido sea igual a The Batman? Batman, si hablamos de calidades, lo puedo entender. O sea, puedo entender, repito, puedo entender ese punto en cuanto a la calidad del producto. Si no, la verdad es que me suena complicado, ¿no? Me suena complicado entender lo que esta gente está pidiendo. Me suena demasiado complicado entenderlo. Estamos haciendo lo mismo. Es como si pusiéramos el ejemplo en Marvel, ¿no? ¿Qué prefieres, el Spider-Bears o el MCU? ¿Qué prefieres? ¿Tomar cheese de perro? ¿Qué es el wey? Pues tienen ambos. No tienen que decidir. Tienen ambos. Dejemos de comparar productos. Ahora, con The Batman también se ha comparado hasta el cansancio. Es que yo ya estoy hasta el cansancio de ver en Twitter las comparaciones con el cine. De Batman, de Nolan. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser mejor que Begins? O Begins mejor que esta. ¿Por qué tiene que ser igual a Christian Bale? Es que ¿por qué? ¿Por qué se hacen esas comparaciones? También en el video ya estaba hablando de otros Jokers. O sea, Joker ni siquiera ha salido. El Joker de Batman, me refiero. ¿Por qué hacer estas comparaciones? O sea, me parece tremendamente absurdo. Lo podemos ver. Ahora mismo fue tendencia Zack Snyder. Y vean, la gente diciendo que si Zack Snyder lo hubiera dirigido The Batman sería mal vista por la crítica. En eso estoy totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. ¿Pero qué pinta Snyder aquí? Es como cuando hablaba de Peacemaker y venían a decir lo de Zack Snyder. O sea, ¿qué pinta Zack Snyder en esto, no? Yo creo que debemos dejar de ser tan extremistas, tan exagerados en esto y quitarnos esa mentalidad. Esa mentalidad que promueven estos influencers, ¿no? Por eso pongo este ejemplo de estas declaraciones. Esa mentalidad de algo me gustó, todo lo demás tiene que ser igual a esto. ¿Por qué? Porque si no es una mierda, si no es una mierda, si The Batman no cumple esto, es una mierda de Batman. Cuando no es así. Si el DCU, el Snyder Bears, todo eso no cumple con la nueva película de Batman que a mí me gustó. Que ahora para muchos es la definitiva y será la definitiva y eso no lo critico, ¿no? Ya dije, cada quien, pues su rollo. Pero vamos, vamos, debemos quitarnos esa mentalidad porque, repito, eso es lo que mató al DCU. Esa mentalidad de que todo tiene que ser igual. Ahora mismo, este año, en DC hay muchísima variedad. Habrá productos, obviamente, que me gusten y otros que no. Pero está bien, está bien esa variedad. Creo que la gente que apoyamos el Restore, no queremos que sea lo único, ni queremos que sea el único tono. Y ni iba a ser el único tono. Porque ya tuvimos Wonder Woman, íbamos a tener Shazam, la Shazam que ustedes conocen, la íbamos a tener dentro del Snyder Bears. Entonces, no, no hay ese problema. Realmente no hay ese problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué compararla con las películas de Nolan? ¿Por qué compararla? O sea, ¿para ti fue mejor el Batman de Nolan? Pues está bien. ¿Y qué? No es una competencia. Y en eso es a lo que metieron al DCU al inicio. En una competencia. ¿Cuál película es más graciosa? ¿Cuál película es más divertida? ¿Civil War o Batman v Superman? Poniendo los estándares de las otras películas, ¿no? Y es lo que están haciendo. ¿Cuál Bruce Wayne es mejor? Y ponen los estándares del Bruce Wayne de Nolan. Entonces, va a llevarse el punto el de Nolan. Y va a llevarse el punto el MCU en el momento, ¿no? Cuando competía con Batman v Superman. Así que no entiendo esta necesidad de hacer eso. Espero que eso cambie. Y este video es para eso, ¿no? Para hacer conciencia y dar mi opinión ante este tema. Que creo que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, ¿no? Muchos no van a estar de acuerdo. Pero creo que esa es la manera correcta. Y repito, ¿no? No es hate a este personaje. Ni nada de eso, ¿no? Simplemente comentando. Digo, que entiendo cómo es que lo está diciendo. Lo entiendo ya a qué se refiere. Pero vamos, vamos. Hay que quitarnos estas ideas. Aunque las veamos, con quien las veamos. Aunque lo diga quien lo diga. Hay que quitarnos estas ideas de buena vez por todas. Y bueno, si te gustó este video. Yo te invito a que dejes tu like. Que te suscribas y actives la campanita. También que me sigas en mis redes sociales. Instagram, Twitter. Y también hay un link en la descripción. Creo que puedes unirte al canal. Y en la caja de comentarios. Espero tu opinión sobre todos estos temas. Adiós.